Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de esta patria nuestra, de todo. Patria bendita, patria digna, patria soberana y libre, patria de fe, familia y comunidad. 11.000 actividades tenemos este fin de semana. 4.000 culturales, recreativas, religiosas, porque se celebra el 454 aniversario de la traducción de la Biblia al español y hay festejos en todos los municipios. Además, mucho, mucho carnaval, festival y ferias del maíz, elección y coronación de reina, mucha actividad cultural, identitaria, danza, danza, música, mucha, mucha actividad que tiene que ver con nuestras tradiciones. Festival, danzas de mi tierra, bales folclóricos, tenemos además galas culturales en todas partes, carnaval de huipiles, gran festival de la marina en el mercado de artesanías de Masaya, elección y coronación de las reinas en plural de la feria del maíz. Hoy estamos en Jalap, Matagalpa, cuánta alegría, cuánto color, cuánto vigor, cuánto amor a Nicaragua. Toda esta actividad cada fin de semana, derroche de alegría, de disfrute de la familia, de unión familiar. Nos celebramos en victoria de la paz y el bien, celebrando nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestros huipiles, nuestro maíz que es nuestra raíz, celebrando en todos los puertos también actividades de familia y comunidad. En deporte son 3.000 actividades las que hay este fin de semana. Primer campeonato de clubes de patinaje, por ejemplo, algo distinto aquí en el Centro Recreativo del Puerto Salvador Allende, el torneo de pesca del Sábalo Real en el río San Juan, nuestro río San Juan. Retos extremos, rallies ciclísticos, competencias de natación, todo esto en todos los municipios. Moyo, Galpa, Tola, Nueva Segovia, Matagalpa, Estelí, en la playa Jiquiliste, torneo de surfing, economía familiar y gastronomía popular, 850 actividades. Cuánto, cuánto celebramos y cuánto agradecemos al padre aquí en León, aparte de la procesión de la Virgen de la Merced, la patrona de la ciudad de León, cerámica de Nicaragua, gran exposición nacional de artesanía, ferias de comidas típicas en todas partes, más de mil ferias de salud también, y luego los destinos turísticos y las festividades religiosas tradicionales. Estamos celebrando a la Merced en Mateare, Matagalpa, León, el Jicaral, y además Corridas de Toros, en San Rafael del Sur, Matiare, Buaco, Camuapa, San Lorenzo, Nueva Guinea, Masaya, El Rama, Matagalpa, Nueva Segovia, Jalapa, Hípica, Hípica y Matagalpa este fin de semana, enorme Hípica, San Carlos, Comarca La Esperanza, Rivas, ahí en Belén, fiestas en La Pacentro, en Managua, ahí en Mateare, en honor a la Virgen de la Merced, Corazón de Jesús, el Corazón de Jesús en San Rafael del Sur, en Camuapa, allá celebran a San Francisco de Asís, decíamos ayer, Hípica también, en Jalapa, Masaya, El Jicaralpa, y cabalgatas populares en Muimui. Y esta mañana nuestro canciller ha estado sosteniendo importantes reuniones en Nueva York, en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, en reunión, por ejemplo, del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, el encuentro adoptó una declaración que condena las medidas coercitivas, ilegales, unilaterales, agresiones son, no se puede usar la palabra sanción, agresiones de los imperios contra los países y los pueblos dignos y libres. Luego también reunión ministerial del G77 más China, encuentro importante con el canciller de la Federación de Rusia, hermano Sergei Ladrov, también con el canciller Rogelio Maita de Bolivia, y reuniones bilaterales con el príncipe Faisal Bin Farhan Bin Abdullah Bin Faisal Bin Farhan Al Saud, canciller de Arabia Saudita, y con el canciller de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Abdullah Bin Sayed. Nuestro canciller continuará participando hoy en las sesiones de la 78 Asamblea General y al atardecer en un evento especial que promueve Vietnam para conmemorar el 46 aniversario de su ingreso y membresía en Naciones Unidas. Esta mañana también presentó sus cartas credenciales al presidente de Francia, la compañera Silvia Miranda Paniagua. Es nuestra embajadora, embajadora de nuestro pueblo y gobierno en la República Francesa. Estuvo en la presentación de credenciales con hermanos representantes diplomáticos, embajadores de Guatemala, San Marino, Angola, Honduras, Sri Lanka, Guinea, Libia, Burundi, Sudán del Sur, Brasil, Chile, Guinea, otra vez Guinea, no, Guinea-Bissau, otra Guinea, Colombia, Seychelles, Chad y Alemania. Compartió con estos pueblos hermanos la presentación de creencia, les transmitió nuestros saludos como pueblo al presidente Emmanuel Macron y a su pueblo y luego también el día de hoy nuestro gobierno concedió el beneplácito a la señora hermana Sonia Dona Pérez como nueva embajadora de la República Francesa ante nuestro pueblo y gobierno. Luego compañeros siguen los festejos, los bomberos hundidos asignados para Nueva Guinea hoy partieron de aquí con el camión, la cisterna, el camión de evacuación y camioneta de rescate para inaugurar la número 188 que lleva el nombre del querido compañero, el camaradita le decían, Oscar Benavides Lanusa. Luego vamos a tener inauguraciones el 10 de octubre en Ocotal y luego el 24 en Granada son complejos de migración, bomberos, los servicios migratorios en general y luego también en Granada lleva el nombre de la compañera Claudia Chamorro en Ayapal, Sinotega. El día 31 de octubre, niños y niñas, héroes y mártires de Ayapal es la número 191. Bueno, qué diferencia cuando hay gobiernos del pueblo, como hemos crecido en todas estas instalaciones que contribuyen a la seguridad ciudadana. Y tenemos compañeros viviendas que entregamos 20 en San Francisco del Norte, Chinandega, 15 en Villanueva, 4 en Comalapa, 4 en Tumalagalia y en Boaco y Mozonte. Además, las calles afaltadas o de concreto o adoquinadas en Managua, en El Tortuguero, en Chinandega, en Granada, en Ginotepes, en Diriam, Bacarazo, en Dolores. Y inicia un mantenimiento también en San Carlos, nuestro río San Juan. Camino en Ciuna, en La Reina, en San Isidro. Parques de ferias que están por entregarse en distintos municipios. Barrera municipal en Camuapa, rehabilitación de parques, restauración en Chichigalpa y parques de ferias y mercados también en Teustepes, Telpaneca, Rivas, Desembocadura, Rosita, La Conquista y San Rafael del Sur. Los apartamentos Nueva Victoria se han hecho circular desde Lisburi, la alcaldía de Managua, una nota donde se explica cómo se van entregando y cuántos deben cubrir las familias para acceder a estos hermosos apartamentos. hermoso el apartamento y hermoso el nombre, porque estamos en Nueva Victoria y vamos por más victorias. En la campaña nacional de reforestación llevamos 12 millones de árboles sembrados, 900 mil plantas esta semana. Y luego hay 4 mil nuevos protagonistas del programa Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida. presentamos variedades de maíz blanco en Jalapa, en el contexto de la Feria del Maíz, Silone, desde el INTA, distintas variedades. Luego tenemos también 16 centros y fincas de desarrollo de tecnología agropecuaria que vamos a estar estrenando entre septiembre y diciembre todos los victoriosos meses para fortalecer la paz con trabajo, seguridad y valores de familia y comunidad. El lunes vamos a estar leyendo esto y además la Secretaría de Economía Creativa, Rally Nacional, Primera Edición, Nicaragua, Innova 2023. Participan 1.300 estudiantes, profesionales y mentores en 56 sedes de 17 universidades públicas, privadas y centros tecnológicos. Una competencia de 24 horas consecutivas, estimulando creatividad e innovación, buscando soluciones a desafíos reales. También estamos realizando el lanzamiento de la ruta del huipil en Matagalpa como una referencia digital, promoviendo talleres de artesanía y artesán para diseñar, confeccionar y comercializar los huipiles. Matagalpa y Jalapa en Feria del Maíz. Mi municipio limpio en lanzamiento. Fotografías que estamos haciendo circular, los lanzamientos para promover y celebrar que vivimos, que vivimos bonitos, gracias a Dios, limpios, limpios. Y precisamente la belleza está en la limpieza y la belleza está en la salud que promueve la higiene. Estamos en San Nicolás, Rodeo Grande, Estelí, y el municipio de Masaya también, Sol de Libertad, entregando obras de infraestructura por 8 millones. Y además tenemos, todo esto es del Ministerio de Educación, las teleclases este fin de semana, 3.700 protagonistas finalizan cursos de capacitación en distintas áreas técnicas, esto es de Inatec. También tenemos centros inaugurándose en los próximos meses, Hotel Escuela Volcán Madera, el laboratorio en Ocotal de Agroindustria, para el café, Escuela Nacional de Café, Bocana de Paigua, capacitación técnica, ya dijimos, el Chino Santo, compañero, que dio su vida por Nicaragua desde Panamá. Y Bilwi, Ulises Santiago Gogo, el 30 de octubre inauguramos, también el Centro Técnico, la promoción de la gastronomía nicaragüense, el 15 de diciembre, Nelly Flor de Pino. Entregamos 450 títulos de propiedad en Chinandega, Villanueva, también en Chinandega Municipio, León, Masaya, Nindirí, San Carlos, el Castillo, Granada, Somoto, Moyogalpa, Altagracia, Riva, Bogonanza y Muelle de los Bueyos. Vamos adelante. Luego compañeros, compañeras, también Feria del Mar, en la Plaza de la Soberanía, este sábado, todo el día, Usur Acero, entregando a 5.000 nuevos protagonistas, la próxima semana, 95 municipios, y hoy, 1.000 protagonistas, 280 grupos solidarios, en el caso de la semana próxima, son 970 grupos solidarios, hoy, en 32 municipios, 95 municipios, toda la próxima semana. y restauramos el sistema de iluminación pública y entregamos a 4.713 familias, casi 20.000 hermanos y hermanos, en el RAMA, Región Autónoma del Caribe Sur, nuestra Región Autónoma del Caribe Sur. Estamos también en La Tambarria, municipio de Matiguaz, departamento de Matagalpa, estrenando energía eléctrica, la inversión es de 13.375.000 Córdoba, para 390 hermanos y hermanas. Así estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante, trabajando, festejando, celebrando la paz, que es trabajo, celebrando la seguridad, que es trabajo, celebrando a las familias, las familias, que es cultura de paz, celebrando la vida, y agradecidos al Padre Celestial, porque en trabajo, seguridad y paz, vamos adelante, siempre más allá, prosperando, apuntando a la creación de ese porvenir brillante que tanto merecemos. Abrazo de nuestro comandante Daniel y vamos adelante, compañeros, compañeras, es nuestro el porvenir.